Hola, bienvenidos a Adventure Weights TV. Hoy traigo para ti 10 mejores cosas que hacer en París. Si tuviera que seleccionar 10 lugares, aquí están aquellos que recomendamos visitar en París. Número 1. Tenemos a la Torre Eiffel. ¿Qué sería de París sin la Torre Eiffel? Construida por Gustavo Eiffel para celebrar el centenario de la Revolución Francesa. Fue presentada en la Exposición Universal en París en 1889, con 324 metros de altura. Es uno de los monumentos más visitados del mundo, con casi 7 millones de personas al año. La primera planta alberga un restaurante llamado 58 Tour Eiffel, que se extiende por dos pisos, 58 metros sobre el suelo, como indica su nombre. En el segundo piso, a 115 metros de altura, la vista es aún mejor, ya que se tiene una visión clara de la tierra abajo. Por último, en el tercer piso, a 275 metros, se puede ver cómo era la oficina de Gustavo Eiffel. Subir a la Torre Eiffel es indispensable para quien quiera disfrutar de la magnífica vista en París. Número 2. Catedral de Notre Dame. Uno de los mayores símbolos de París es Notre Dame. En París, también conocida como la Catedral de Notre Dame, es una catedral católica ubicada en la parte oriental en la isla de la Cité. Ella es considerada uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica francesa, tanto en Francia como en Europa, odiciada en 1163 y completada en 1345. Esta catedral es un espectáculo con sus arbutantes, sus puertas rodeado de esculturas y sus numerosas gárgolas que adornan el techo. Recomendamos visitar las cercanías de la catedral después de visitar el interior y subir los 387 escalones hasta la cima de las torres. La subida puede ser agotadora, pero muy gratificante gracias a las impresionantes vistas panorámicas de la región. Además, es posible ver las gárgolas de cerca. Como número 3 tenemos al Museo de Louvre. El Louvre es el museo de arte más visitado en el mundo, situado en el corazón de París. Este monumento histórico es un antiguo palacio real. Tiene una superficie de 210.000 metros cuadrados, de los cuales 60.600 metros cuadrados se consagran a las exposiciones. La colección se divide en ocho departamentos. Antigüedades egipcias, antigüedades orientales, antigüedades griegas, etruscas y rumanas, arte islámica, esculturas de la Edad Media, Renacimiento y Edad Moderna, objetos de arte, pinturas y artes gráficas. Avenida Champs-Élysées, lo que vendría siendo el Arco del Triunfo Bajo el encanto de la antigua arquitectura romana, Napoleón encarga a Jean-Claude Rhin concebir un arco triunfal dedicado a la gloria de los ejércitos imperiales, construida en el siglo XIX. El arco es actualmente un monumento más grande del mundo de este tipo. Los pilares son adornados con esculturas impresionantes. Además, los nombres de los 558 generales y las grandes victorias están registrados en la parte superior del arco. Bajo el Arco del Triunfo se encuentra la tumba del soldado desconocido de Francia. Una terraza panorámica en la parte superior del arco ofrece una bella vista de París, con 50 metros de altura, 45 metros de ancho y 22 metros de profundidad. El arco se encuentra en el Plage et Toilet, que lleva a la avenida de los Champs-Élysées. Es conocida como la más bella del mundo. Tiene 1.9 kilómetros y se encuentra en la Plaza Concordia y el Arco del Triunfo. En ella hay varios boutiques, como por ejemplo, Louis Bouton, Guerlain, Cartier y Mont Blanc. Y entre otros, lugares de entretenimiento como Lidl, cines, cafés y restaurantes. Crucero por el Sena. ¿Qué mejor manera de visitar la ciudad de la luz, sino navegando por el Sena por la noche? Cuando el sol se pone, poco a poco los monumentos se iluminen. Así se beneficia de un panorama en primer plano para delictarse con la belleza de París. Torre Eiffel, Notre Dame, Puente Alexander III y otros. También puedes disfrutar de un crucero con Sena a bordo, de un barco acristalado, por cerca de dos horas. Puedes disfrutar de las vistas más hermosas de París, mientras saboreas un buen plato. Montmartre. Montmartre es una colina llamada la Loma de Montmartre, situada al norte de París con 130 metros de altura, que da nombre al barrio circundante. Montmartre es conocido principalmente por la basícula con cúpula blanca en el Sacré-Aclé, que fue concluida en 1919, y riendo homenaje a las víctimas francesas de la guerra franco-prusiana de 1870. Si estás en los alrededores, no dejes de visitar la Plage du Tartre, muy cerca de la Basílica. Allí, sus numerosos artistas ponen sus caballetes para pintar, turistas o exponer sus obras. Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es el más conocido de Francia, construido en el siglo XVII como un símbolo del poder militar y de la demostración de la supremacía francesa en Europa. Este enorme complejo de edificios, jardines y terrazas es sin duda el destino de visita obligatorio para quienes lo visitan. Decoraciones suntuosas, pueblos dorados y obras de arte del Renacimiento. Visita Versalles, miensa por las grandes habitaciones, después venagraría de los Espegos y luego al Cuarto de la Reina. No olvides de dar un paseo por los famosos Jardines Al-Français. Cuartier Latín. Jardín de Luxemburgo. El Cuartier Latín de París se encuentra en le Rive Gauché, en las afueras del Sarbonne, conocido por su vida estudiantil, ambiente animado y vistos. El Cuartier Latín aloja varias instituciones de educación superior. El área ganó en el nombre de Cuartier Latín gracias a la lengua latina, antes ampliamente difundida en el ámbito académico. Desde el momento en que el latín se convirtió en el idioma internacional de los aprendizajes en la Edad Media. El Jardín de Luxemburgo, aunque es privado, lo abren al público, creado en 1612 a petición de María Médecis para acompañar el Palacio de Luxemburgo. Es cariñosamente conocido como Luco, el Palais de Luxemburgo, en el cual está el Senado y es rodeado por el jardín. Número 9. El Moulin Rogge. El Moulin Rogge es un cabaret conocido como la cuna espiritual del Cancán, situado cerca de la colina en Matmartre, en el corazón del barrio de Pigallé. Fue construido en 1889 por Joseph Holler y Charles Sidler. Originalmente construido como un baile seductor en el Cancán, originó el cabaret, actualmente presente en muchos países de todo el mundo. Por último, tenemos a Disneyland París. Para los fans de Mickey, hay Disneyland en París. El complejo está ubicado a 32 kilómetros en el centro de París y es compuesto por dos parques, Disneyland con el castillo y Walt Disney Studios. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo. Hasta la próxima.